¿Qué tal amigos? Somos sus amigos de siempre, Lobos Contrabandistas. Los esperamos este próximo 18 de febrero en Santa María del Río, festejando el aniversario de Zúñica Representaciones en el Salón Rincón del Charro, compartiendo escenario con diferentes agrupaciones. Los esperamos, sus amigos Contrabandistas. Nuestro árida vale más de la palabra amada, nunca olvidaré. Ya no te escondame, decías, siempre te amaré, que te vayaré, que por el riesgo de mi vida te recordaré. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡Aleaza Nueva Generación! Aquí estamos para invitarlos, próximos 18 de febrero, por ahí en Santa María del Río, aniversario de Representaciones Zúñiga, todos invitados para que escuchen la música en vivo del grupo. ... Somos lo mismo y verdad Se me gusta que seguimos los flores El tormento que se tanto como a ti Busca que fuese, que se dejo a los flores Ritmo y creo que no se recibe el rey Porque no moré, porque no había querido Eso es una bandera, por mi padre me murió Esa bandita pobreza que me había soñado conmigo Y esa bandera, por mi padre me murió Las tierras que moran en riego Habías en su vida en consecuencia Gracias a ver con cantar Los muertos de la vez Mis hermanitos son de dos Y Dios nos pasa en su vida Y esa es la bandera, por mi padre me murió Y esa es la bandera, por mi padre me murió Mi 데 outra y yo me murió Y esa es la bandera, por mi padre me murió Y exactamente me murió Que vino mi pareja Y las tierras, que se dejaba Era la bandera mátula Mi família y en general sufre Y encerradaba cincuadamente Me pertenece